Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, ahora vamos a comenzar, bueno, en realidad vamos a continuar con lo que nos quedó pendiente del Trabajo Práctico 6, nos quedó ver la parte de impuestos y de discriminación de precios. Ahí comparto la pantalla, pero antes quería hacer dos aclaraciones con respecto a la clase anterior. Dos errores que cometí quizá un poco sutiles, pero errores en fin, y me parece que es válido aclarar. Hay algo en el chat, ¿no? Ahí está, perfecto. Acá hice dos capturas de pantalla, en una puse esta expresión, pero acá creo que fue evidente que en vez de B quise poner Q. Acá. Bueno, no me deja escribir acá. No sé si están viendo. Sí. De B, sí. Lo que escribo, yo no lo veo. Ah, ahí está. Precio igual a A menos 1 de Q. Este lo quise poner. A sobre B, en realidad. A sobre B. A sobre B. Sí. ¿Cómo no me corrigieron? Y después, cuando estaba hablando del índice de Lerner, que decía que, como es, que mide la distancia vertical del precio con respecto al costo marginal, yo marqué esto. En realidad, era esto. Como este es el precio competitivo, el precio de Monopoly es esto. O sea, esta distancia vertical es lo que mide. Sí, porque acá, no sé por qué puse esto, pero bueno, o sea, si efectivamente midiera esto, nos daría que en el equilibrio competitivo tendríamos poder de mercado, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el índice de Lerner acá es cero. Así que, solamente quédense con... Mario, me parece que eso estaba bien, ¿eh? Me parece que eso estaba... En el equilibrio de mercado, el precio de competencia es igual al costo marginal. El índice de Lerner mide la diferencia entre precio y costo marginal. No, pero el precio de Monopoly es este. Y acá hay poder de mercado, en competencia no. El precio de Monopoly es respecto al costo marginal, que en esta es la línea roja. Acá, pero en competencia, tanto precio como costo marginal están en el punto azul. Acá, sí. Por eso, ahí el índice de Lerner da cero. Sí, por eso. Yo lo que estoy diciendo es que la distancia vertical es esta, la azul. No, no, no. La distancia vertical en Monopoly es la roja. Porque la diferencia entre precio de Monopoly y costo marginal. Acá en este punto. Perfecto, está bien. O sea, está bien como estaba hecho. Bueno, quédense con lo del video. Sí, pero yo no me cerraba por eso. Le dije, no, tiene que estar mal. Pero bueno. Nos quedó pendiente ver impuestos, la otra vez. O sea, ¿qué sucedía cuando había un impuesto? No, me dejo poner pantalla completa. Ahí está. Bueno, inicialmente lo que tenemos es, en el equilibrio de Monopoly, tenemos que ingreso marginal es igual a costo marginal. Entonces las cantidades que vende el monopolista son Q0. Y el precio que cobre el monopolista es P0. Ese tenemos inicialmente. Luego, lo que tenemos es que se aplica un impuesto por unidad. En este caso tenemos costo marginal constante. Y le aplicamos el impuesto sobre el costo marginal. ¿Cuánto es el impuesto? El impuesto es en una cuantía T. Entonces lo que sucede es que tenemos un desplazamiento vertical de la curva de costo marginal. Y lo que vamos a tener ahí es un nuevo equilibrio. ¿Por qué? Porque el monopolista va a ver la nueva curva de costo marginal que está aumentada. Aumentada por el impuesto. Por lo cual, tenemos un desplazamiento vertical. Y lo que tenemos que verificar es el nuevo equilibrio. O sea, acá, en una cantidad Q1. ¿Por qué? Porque el costo marginal aumentó. ¿Se entiende? Ese es el efecto de un impuesto sobre las cantidades. Tengan en cuenta, chicos, que acá hay una demanda curva. No una demanda recta como usamos habitualmente. Pero la lógica es exactamente la misma. Sí, o sea, la idea de este ejemplo era mostrar que acá en monopolio es posible que... O sea, como dice acá el segundo ítem, dice... En competencia el precio, o sea, a causa del impuesto sube, pero una cuantía inferior a la del impuesto. Acá, en monopolio, vemos que puede subir más. En este caso vemos que sube el doble. Porque tenemos que el impuesto es en T. Y el precio aumenta al doble. O sea, esto, si quieren corrobórenlo. Pero esto es a causa del poder de mercado. Ustedes lo que tienen que hacer cuando le dan un ejercicio de este estilo, es agarrar el costo marginal que les daban, y sumarle T. O sea, el impuesto, supongase, no sé, 3 pesos. Y el costo marginal era 5. Ahora van a trabajar con que el costo marginal es 8. Y eso lo tienen que igualar con el ingreso marginal. Es eso nomás. Así es que obtienen el nuevo equilibrio de monopolio. Bueno, ¿quedó alguna duda con lo que estábamos viendo hasta ahora? Con lo que vimos la casa anterior y esta? Rodri, ¿podés repetir lo que dijiste recién? ¿Lo del impuesto? Sí. Sí, qué cosa puntualmente. O sea, teníamos el costo marginal y estamos aplicando un impuesto por unidad. Cuando aplicamos un impuesto por unidad, como vimos en la clase anterior, lo que sucedía era que vos tenías un desplazamiento vertical, un desplazamiento de la curva de oferta. Acá en monopolio no tenemos curva de oferta. Entonces, al aplicar un impuesto por unidad, lo que se va a modificar es el costo marginal. En este caso vamos a tener un desplazamiento vertical. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con esta nueva curva de costo marginal ficticia, por decirlo de alguna manera, y de esta manera lo igualamos con el ingreso marginal. Y ahí obtenemos, donde se igualan, obtenemos las cantidades Q1. Por lo cual, para este nuevo costo marginal, para el monopolista será óptimo ofrecer Q1 y cobrar P1. ¿Por qué? Porque tenemos que esta es la demanda. Este es el caso de un impuesto por unidad. Si tuviéramos un impuesto ad valorem, lo que sucedería es que rotaría la pendiente de la curva de costo marginal. ¿Sí? Bueno, ahora nos queda continuar con discriminación de precios. Quedó pendiente de otra vez. Es cortito igual. Ahí está. Ahí se ve bien. ¿Todo perfecto? ¿Todo en orden? Bueno. Ahora lo que queremos ver es el escenario en el cual el monopolista puede discriminar precios. Es decir, que puede cobrar precios distintos a distintos agentes en distintas regiones. Para eso vamos a ver que existen tres grados. Puede discriminar en primer, segundo o tercer grado. Si discrimina en primer grado, la discriminación va a ser perfecta. Si discrimina de manera imperfecta, lo estará haciendo en segundo o tercer grado. El caso de primer grado es el caso de discriminación perfecta, en el cual el monopolista, digamos, que puede identificar sin ningún tipo de problema a cada tipo de consumidor. Y así, cobrarle a cada uno un precio distinto. O sea, conoce las disposiciones a pagar, o sea, conoce la demanda. Entonces, a uno sin ningún tipo de problema puede cobrarle a precios distintos. Esa es la idea. Por eso se llama discriminación perfecta. Si discrimina en segundo grado, lo que va a pasar es que tenemos, digamos, a un monopolista que no los distingue. O sea, no sabe quién es quién efectivamente. Pero, lo que hace es elaborar distintos tipos de productos, en este caso conocidos como paquetes, buscando que ellos mismos, los consumidores, se autoseleccionen, y así compren el paquete que, por decirlo de alguna manera, entre comillas, está diseñado para un individuo como él. Es decir, por ejemplo, en el mercado de autos, ustedes saben, tiene una versión que es más simple, y otra versión llamada full, y hay distintos tipos de compradores. Uno va a demandar la versión más simple, la versión base, y otros van a demandar un auto con más comodidades, o sea, en este caso la versión full. O por ahí en los libros, o sea, los libros vienen con la edición de tapa blanda, vienen tapa dura, de bolsillo, o también por los descuentos por cantidad. Ejemplo, no sé, el paquete de arroz, que vienen presentaciones de medio kilo, un kilo, y así, digamos, el monopolista no distingue, o sea, qué es lo que quiere cada consumidor, pero nada, elabora paquetes, y bueno, cada uno se autoselecciona y compra lo que más le gusta, y cobra precios distintos. Esta es la discriminación de segundo grado, y la de tercer grado sucede cuando ya efectivamente el monopolista le cobra distintos precios a distintos grupos, ¿no? A distintos grupos de consumidores, ya sea porque vivan en diferentes regiones o tengan distintas características. Es decir, un monopolista en una región, no sé, en Europa, puede cobrar un precio, y acá en América puede cobrar otro. Ese es un ejemplo de discriminación de tercer grado. O también, como estamos hablando de grupos, por ejemplo, para las personas, ¿no? O sea, para un boleto estudiantil, ¿no? O sea, para los que van a la primaria, al secundario, tienen un boleto a un precio mucho más bajo que uno se iría a sacar el boleto por su cuenta. O también sucede lo mismo para los jubilados, o compañía de comunicación. No es lo mismo, no sé, poner un servicio de internet por ahí en el campo que en una gran ciudad. Este es un ejemplo claro de discriminación en tercer grado. Para que puedan discriminar precios, tiene que haber tres condiciones. Me están preguntando si sería como vender un mismo bien en distintos mercados. Sí, efectivamente. Y como el monopolista conoce la demanda de cada uno, y si se cumplen estas condiciones para poder discriminar, efectivamente, el monopolista podrá vender en distintos mercados a distintos precios. Efectivamente. Para que esto suceda, tiene que haber poder de mercado, y tiene que conocer también las disposiciones a pagar de cada consumidor. Pero este, digamos, es más relajable. Con supuesto que no tiene que cumplirse a rajatabla. Y también así como el tercero, ¿no? O sea, poder eliminar el arbitraje. Es decir, que entre consumidores no se puedan vender, ¿no? No se puedan revender los productos. ¿De qué manera? Justamente. Los que compran a un precio más barato, no pueden ir a venderle a los que le cobran un precio más caro y así tener una ganancia. Acá suponemos que eso no puede pasar. Porque si no, no vas a poder discriminar precios. Acá les traje un ejemplo, el cual, o sea, no es el de trabajo práctico, pero con esto quiero que comprendan cómo es que razonamos los ejercicios en el cual no tenemos discriminación de precios. En el punto A, lo que vamos a tener es que tenemos, tenemos, el monopolista no puede, no puede discriminar precios. Entonces va a tener que cobrarle el mismo precio en ambas regiones para vender el bien. si es que lo va a vender en ambas regiones. Luego, luego podremos discriminar precios y vemos que efectivamente va a cobrar precios distintos. Acá suponemos que estas son las demandas, estas que están acá, el costo marginal es igual a 20. Bueno, ¿ahora qué pasa si el monopolista no puede discriminar precios? Bueno, lo que tenemos que hacer es ver una sola demanda. En este caso, la demanda de mercado. Para eso, lo que tenemos que hacer, recuerden, acá tenemos las expresiones de esta manera. Q de A y Q de B, estas son las expresiones. Entonces, para obtener la demanda de mercado, recuerden que sumamos las cantidades, por lo cual, sumamos esta expresión y esta. Así obtenemos la demanda de mercado, que va a venir dada por, primero, la suma de estas dos, que es 180 menos menos 2P y 100 menos P. Bueno, lo van a ver más claro en el gráfico. ¿Por qué? Porque según cómo está definida la función, si el precio es mayor a 80, los consumidores de la región B no van a comprar. No, porque si acá compremos 80, la cantidad demandada por B es 0. Y lo mismo va a pasar para la región A, cuando el precio sea 100, van a dejar de comprar a ese precio. Por lo cual, si el precio está entre 0 y 80, o sea, es menor a 80, la demanda de mercado va a ser esta, la que estaba acá por afuera. Para este rango de precios, los que van a consumir son los consumidores de la región A y B. si el precio es mayor a 80, la demanda que va a mirar la empresa va a ser la de la región A. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Lo que queremos ver es si la empresa le conviene vender solamente en la región A, porque puede cobrar un precio superior a 80, o si le va a convenir vender a un precio inferior a 80, o sea, donde venda en ambos mercados, pero tiene que cobrarle un mismo precio. ¿Se entiende la idea? Esto es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, yo lo que voy a probar, es ver si maximiza para este tramo de la demanda. Es decir, si maximiza beneficios vendiéndole tanto a la región A y a la región B. Para eso, es el mismo problema de siempre, pero nada más que tomaré esta función. Esta función, esta es la de acá de arriba. Por lo cual, como estaba expresada de esta manera, Q igual a 180 menos 2P, yo lo que quiero obtener es P. Para eso la voy a invertir. Más claramente lo hago acá. Tenemos Q igual a 180 menos 2P, la invertimos y obtenemos que es 90 menos un medio de Q. Que esto va a ser el precio, al cual teníamos que multiplicarlo por Q para obtener el ingreso total. ¿Recuerdan que trabajamos con esta expresión de P? En competencia perfecta el precio era un número, pues estaba dado porque las firmas eran precios aceptantes y ahora lo que tenemos es una función. Tenemos esto, por lo cual lo multiplicamos por Q y derivamos y obtenemos el ingreso marginal. como veníamos haciendo siempre. Vemos que el ingreso marginal tiene el doble de pendiente, acá era un medio y acá es uno el valor absoluto. Bueno, tenemos el ingreso marginal y tenemos que igualarlo con el costo marginal. El costo marginal dijimos que era 20. Por lo cual simplemente despejamos esto y tenemos que Q es igual a 70. Lo evaluamos en la demanda, en el ingreso medio y obtenemos que el precio que va a cobrar va a ser de 55. O sea, reemplacen esta expresión. 90 menos un medio de Q. Ahora, podríamos hacer lo mismo para ver si maximiza en este tramo. Para eso lo que tenemos que trabajar es con esta expresión, 100 menos P. Yo acá se lo dejo como tarea pero tienen que comprobar que van a llegar a que el precio es 60 y las cantidades son 40. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué conviene hacer. Si le vende a ambas regiones o le vende solo la región A. Como dijimos, en el tramo 1, o sea, yo llamé a esto tramo 1, que es todo este tramo, bueno, este tramo en realidad, donde la demanda va hasta 180, o sea, que va por afuera porque la demanda donde le vende, o sea, que viene dado por la suma de las demandas de A y B, si maximiza en este tramo o si maximiza solamente vendiendo por acá, en un precio superior a 80. Vamos a ver que efectivamente para venderle a la región B, o sea, a la región A, va a cobrar un precio inferior a 80 y no va a maximizar beneficios. Por lo cual, le va a convenir cobrar a ambos consumidores un mismo precio, pero va a vender más. Es decir, va a vender 70 unidades a 55 pesos cada una. Por lo cual, va a maximizar en el tramo en el cual le vende a ambas regiones, A y B, a un precio de 55. El monopolista lo que quisiera hacer originalmente es cobrarle precios distintos a los consumidores de las distintas regiones. Pero no lo puede hacer acá en este caso. Ahora, si calculamos el poder de mercado medido por el índice de Lerner, vamos a ver que es este. Tenemos calculado de formas alternativas. Recuerdan que la expresión de este era precio menos costo marginal sobre precio. Y nos da 0,63. Y después teníamos 1 sobre la elasticidad precio de la demanda. Si lo calculamos, acá se les dice por ustedes todo el cálculo y les demuestro que da lo mismo. Esto es lo que tenemos. Esta es la solución del ejercicio que hicimos recién. Tenemos la demanda agregada, la demanda de mercado, que es esta, la roja. Es lo mismo que tenemos acá. Nada más que acá le grafiqué la solución de forma más clara. O sea, tenemos la ingresa marginal, vemos que se igualaba con 20, que es el costo marginal, y determinamos que las cantidades eran 70 y el precio era 55. Ahora lo que queremos hacer es levantar ese supuesto de que no puede cobrar precios distintos y vamos a discriminar en tercer grado. Es decir, que ahora vamos a poder cobrarle distintos precios a los consumidores de ambas regiones. Por lo cual, ahora ya no vamos a tener que mirar una demanda de mercado, o sea, sumar las demandas de A y B, sino que vamos a ver las demandas de forma separada y vemos para qué cantidad y precios se maximizan beneficios en ambas regiones. De esta manera se va a asegurar que maximizando beneficios en cada región va a poder maximizar beneficios en su conjunto. De esta manera vamos a tratar a cada región como si fuese en dos mercados distintos, en el cual lo único que tienen que hacer es tomar el ingreso marginal igual a costo marginal en cada región y así es como lo resuelven. Ahora, como estamos trabajando con regiones vamos a suponer que no hay posibilidad de arbitraje. Es decir, que no pueden obtener beneficios revendiéndose entre ellos para aprovechar esa diferencia de precios. Vamos a suponer que no pueden hacerlo. Por lo cual, ahora vamos a trabajar con las demandas de ambas regiones y obtenemos esto. tenemos que ingreso marginal igual al costo marginal de la región A y nos determina que las cantidades son 40 y el precio va a ser 60 y el ingreso marginal de la región B tiene que ser igual al costo marginal o sea 20 o sea ambos están igualados a 20 y acá determina que en la región B va a vender 30 y el precio va a ser 50 por lo cual ahora va a quedar más claro con el gráfico pero es el mismo ejercicio de siempre de monopolio nada más que lo tienen que hacer dos veces porque tenemos dos mercados acá lo que tenemos es para la región A tenemos la demanda tenemos el ingreso marginal que tiene el doble de pendiente que va hasta 50 vemos que se iguala con el costo marginal en 20 acá me salió una línea punteada pero es una recta y vemos que las cantidades son 40 y el precio va a venir dado por el valor que toma el ingreso medio cuando las cantidades son 40 el precio va a ser 60 para la región A y para la región B vamos a ver que le cobra efectivamente 50 y le va a vender 30 o sea cuando discriminamos precios tenemos que mirar a cada región como si fuese un mercado particular y maximizar beneficios ahí nada más es eso acá lo que dice bueno pues digamos superponer ambos gráficos es lo mismo que teníamos tanto acá y acá solamente que incorporé las demandas de cada región vemos que el ingreso medio de A va acá y la de B tanto es el ingreso marginal que tiene el doble dependiente vemos que se igualan o sea se maximiza donde el ingreso marginal es igual al costo marginal y ahí vemos qué precio y qué cantidad venden cada región dijimos que para la región B vendría 30 a 50 30 30 a 50 y para la región A va a vender 40 a 60 bueno ahora lo que podemos hacer es calcular los beneficios producto de la discriminación lo que tenemos que hacer es acá tenemos P por Q más P por Q o sea pero en realidad este precio y esta cantidad son de la región A este precio y esta cantidad son de la región B eso va a constituir lo que son los ingresos de la empresa de monopolistas el ingreso total en A y el ingreso total en B y acá lo mismo para los costos los costos de la empresa suponemos costos marginales es constante por lo cual hacemos 20 por 40 y menos 20 por 30 que son las cantidades 40 como 30 las cantidades que venden tanto en A como en B si calculamos esto tenemos que el beneficio del monopolista va a ser de 2.500 y es mayor al que obtenía cuando cuando no podía discriminar precios que es 2.450 acá es claro que lo va a ayudar a o sea a maximizar sus beneficios la discriminación o sea no es óptimo para él cobrarle un mismo un mismo un mismo precio a cada región siendo que los consumidores son distintos tienen distintas valoraciones y puede cobrar otros precios que se acomoden mejor a a lo que prefiere el monopolista y ahora vemos que producto de la discriminación antes como el precio era 55 ahora dice antes los consumidores de la región pagaban menos y ahora van a pagar más ¿se entiende? o sea hay una región que se beneficia y otra que se perjudica producto de la discriminación ahora les dejo como tarea bueno que calculen más que nada para que jueguen pero ya tienen la fórmula del índice de Lerner o sea para cada región tienen que calcularlo qué poder de mercado tienen A y qué poder de mercado tiene la región B y eso compárenlo con el índice de Lerner que calculamos para el cual no podía discriminar precios y ahí les pregunto ¿qué observan de eso? así que nada si no tenemos más dudas con respecto a eso muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? bueno gracias a ustedes gracias a ustedes y también al profesor por darme la posibilidad de bueno de dar la clase bueno cualquier cosa si no no se entendió algo pregúntenme yo no tengo no tengo problema ¿está subido? no ahora lo subo ahora lo subo o sea es lo mismo que tenían antes pero nada más que le agregué los gráficos y para ir puse algo un poco más lindo pero es lo mismo ahora vamos a seguir con el práctico 7 7 ¿no? ¿estás compartiendo pantalla? no no estoy compartiendo estaba muteado yo te veo en primer plano no es que me moleste ¿qué tocaste? ¿pusiste vista del hablante? ahí tengo partida ¿no? sí sí se ve se ve lo que vamos a ver a continuación es el práctico 7 cuya temática es oligopolio ¿sí? vimos primero competencia perfecta donde la regla de maximización era precio igual a costo marginal vimos monopolio que es el otro extremo donde la regla era ingreso marginal igual a costo marginal y ahora vamos a ver oligopolio que es un punto medio ¿no? es un punto medio donde en vez de haber un solo oferente tenemos una poca cantidad de oferentes lo suficientemente poco como para que puedan incidir cada uno en el precio de mercado ¿no? esto va a estar muy relacionado con lo que se llama la teoría de los juegos ¿sí? que es toda una línea de de investigación que tiene que ver con analizar cómo se comportan distintos actores cuando tienen que decidir entre entre pocos una serie de estrategias que les reporta distintos resultados ¿no? esto lo acabo de decir entre los extremos del mercado perfectamente competitivo y el monopolio hay varios puntos medios uno de ellos es el oligopolio con pocos grandes oferentes la organización del mercado entonces va a depender del tipo de relación que existe entre ellos ahí es donde entra el análisis del juego estratégico ¿no? hablamos de juego estratégico cuando decimos que un actor va a pensar lo que va a hacer es decir cuánto va a producir o qué precio le va a poner a su mercadería en función de lo que hagan otros actores ¿no? la palabra estratégico es un término que viene de la ciencia militar donde cada jugada depende de qué jugada espero que haga mi oponente mi competidor o otro actor en definitiva es algo que no sucede en competencia perfecta porque la acción de un actor no mueve el amperímetro entonces no importa como lo que yo haga no incide no estoy analizando qué hacen los demás porque tampoco me incide a mí y no pasa el monopolio porque es un solo oferente entonces sus acciones directamente derivan en una consecuencia en este caso es más complejo porque las acciones de uno tienen consecuencias para el otro y las acciones del otro tienen consecuencias para uno con lo cual hay entre toda esta cuestión de teoría de los juegos de los juegos se refiere porque si yo voy para allá y él va para acá vamos a tener este resultado si yo voy para allá y él va para acá vamos a tener otro y si yo voy para allá y él va para allá otro resultado y así sucesivamente la teoría de los juegos se intenta predecir el comportamiento de estos actores siempre presumiendo que los individuos son racionales en mayor o menor medida en la teoría de los juegos vamos a tener tres elementos los actores que en general van a ser dos oferentes o sea en el caso de duopolio pero podrían ser tres o más siempre pocos además de actores va a haber estrategias es decir uno va a decidir hacer una cosa o hacer la otra esas estrategias pueden ser dedicarse a un segmento de mercado o al otro pueden ser invertir o no invertir o pueden ser los términos en los que venimos viendo decidir qué cantidad producir si produzco una unidad dos unidades tres unidades diez unidades cada una de esas es una distinta estrategia es decir las elecciones que toman esos actores son las estrategias la combinación de las estrategias de los distintos actores va a resultar en pagos ¿sí? depende qué hago yo y qué hace el otro entonces yo voy a obtener un determinado resultado esos resultados se denominan pagos entonces tenemos actores cada uno toma distintas estrategias y la combinación de esas estrategias resulta en pagos obviamente cada actor va a procurar obtener los mayores pagos que en términos microeconómicos sería el mayor beneficio económico y con lo cual va a pensar su estrategia en función de cuál va a derivar en mayores beneficios siempre teniendo en cuenta qué hace el otro en esto va a aparecer la cuestión del equilibrio de Nash Nash como saben es un economista muy famoso que se dedicó bastante a esta cuestión de la teoría de los juegos un equilibrio de Nash es un equilibrio donde cada empresa o cada actor en realidad obtiene el mejor resultado posible dado lo que hacen sus competidores es decir yo sé que el otro tomó determinada decisión y yo tomé determinada decisión esas dos decisiones esas dos estrategias son un equilibrio de Nash en la medida en que para mí sea la que más me conviene dado lo que hizo el otro y para el otro sea lo que más le conviene dado lo que hice yo es decir que ninguno de los dos vamos a estar pensando cambiar la estrategia porque si yo pienso que él se va a quedar ahí a mí me conviene quedarme acá si yo me muevo para allá voy a ganar menos y si él se mueve de ahí para allá sin que yo me mueva él va a ganar menos ¿sí? ¿por qué es un equilibrio? precisamente porque ningún actor tiene incentivos a cambiar la estrategia entonces nos quedamos en la misma estrategia entonces se perpetúa un estado ¿no? algo muy importante de la teoría de los juegos y del planteo de Nash es que un equilibrio de Nash no necesariamente es un óptimo de Pareto óptimo de Pareto algo mencionó Rodri en su clase la vez anterior un óptimo de Pareto quiere decir que se obtiene en su conjunto el máximo beneficio posible en términos de que para que alguien gane más otro tiene que ganar menos sí o sí no pueden ganar más todos o no puede ganar más unos y el otro se queda igual entonces el conjunto de los beneficios es el máximo posible es importante saber que puede haber muchos óptimos de Pareto es decir si yo gano 100 y Rodri gana 0 eso puede ser un óptimo de Pareto en la medida en que no pueda pasar que yo gane 100 y él gane 10 si eso puede pasar entonces no es un óptimo de Pareto y puede haber otro óptimo de Pareto que es que yo gane 50 y él gane 50 ese también es un óptimo de Pareto siempre y cuando no pueda uno ganar 60 y el otro seguir ganando 50 ¿se entiende? es decir la suma del beneficio es el máximo posible no importa cómo está distribuido como no importa cómo está distribuido cualquier distribución es óptima de Pareto siempre y cuando la totalidad sea la máxima posible lo que es tan importante que planteó Nash es que no necesariamente un equilibrio de Nash es un óptimo de Pareto o sea yo puedo estar en la mejor estrategia para mí y Rodri puede estar en la mejor estrategia para él pero puede no ser lo mejor para el conjunto capaz que yo estoy ganando 10 y él está ganando 10 y si nos pusiéramos de acuerdo los dos podríamos ganar 20 ¿sí? pero si no nos ponemos de acuerdo yo me muevo a mí no me conviene y si no nos ponemos de acuerdo y él se mueve a él tampoco le conviene entonces ninguno de los dos se va a mover y como ninguno de los dos se va a mover en el equilibrio no va a haber un óptimo que en su momento fue de alguna manera una transgresión a lo que venía planteando la teoría microeconómica que era las fuerzas del mercado solas van a llegar a un equilibrio bueno él dice ojo cuando son pocos actores y cuando la acción de un actor influye en el otro eso no necesariamente pasa incluso puede ser lo contrario puede ser que lo más óptimo sería que cooperen para ellos después de esto se discute de vuelta porque dicen bueno pero entran otros factores como el excedente del consumidor etc. yo traje un fragmento de la película Una mente brillante que ahora vamos a ver que es un fragmento que no tiene criterio de género pero que me parece siempre me pareció muy pintoresco para pasarlo en una clase es un fragmento de una película donde la película se trata sobre la vida de Nash fundamentalmente centrada en su enfermedad porque él padeció esquizofrenia es una película muy interesante en este fragmento es el momento en el que teóricamente obviamente es una película Nash razona que no necesariamente la competencia llevaba al óptimo digo que no tiene criterio de género porque lo hace en un contexto donde están discutiendo sobre mujeres como si fueran un trofeo pero excusándome de eso lo pongo para que lo vean porque me parece que el fragmento de la peli es súper interesante en esta discusión de competencia contra cooperación de la peli dejar de percibir a sus mujeres por cinco segundos Gracias. 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 Con algo de esta magnitud, confío en que podrá obtener el apoyo que desea. Bueno, ¿se entendió el concepto? No sé si se escuchó bien. Yo lo escuché como medio cortado. Medio cortado. Bueno, básicamente, en síntesis, están con los amigos discutiendo sobre unas chicas. Él dice, Adam Smith se equivocó. Porque uno dice, bueno, recuerda las enseñanzas de Adam Smith. La libre competencia es lo más beneficioso. Y ahí Nash dice, no, se equivocó. Si todos compitiéramos entre nosotros, terminaríamos perdiendo a la chica y a sus amigas. Lo que en realidad le conviene a los actores económicos es actuar en su propio beneficio y en beneficio del grupo. Y bueno, con eso arma, teóricamente, su tesis. El tipo le dice que contradice siendo simultáneo de teoría económica y le dice que con eso probablemente consiga una beca. Moraleja, en la teoría de los juegos, si cada uno de los actores empresariales actúa en su propio beneficio, eso puede no derivar en un beneficio para el conjunto ni en un óptimo social, digamos. Esto, como les digo, después se va a discutir porque entra la cuestión del excedente del consumidor que hemos visto. Si los oligopolios se pelean entre ellos, se perjudican entre ellos, pero benefician al consumidor. Pero bueno, me parece interesante de cualquier manera la reflexión. El típico ejemplo de la teoría de los juegos lo vamos a ver y les va a servir, si lo saben interpretar, les va a servir para toda su vida porque es un dilema que aparece permanentemente en todo tipo de situaciones económicas y políticas, que es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un ejemplo práctico para ilustrar esta cuestión de que las empresas oligopólicas tienden a no cooperar. El dilema es así. Hay dos prisioneros acusados por un crimen que cometieron en conjunto. Los prisioneros son los actores. Cada uno puede confesar que fue parte del crimen o no confesarlo. Los interrogan por separado, no se pueden comunicar. Entonces confesar o no confesar son las estrategias. ¿Sí? Los pagos son la condena que recibe cada uno. Fíjense que los pagos siempre depende de lo que hagan los dos, no de lo que haga uno individualmente. Si uno de los prisioneros confiesa, pero el otro no confiesa, entonces el que confesó el crimen por haber colaborado le dan un año de condena. Al que no confesó por mentiroso le dan diez años de condena. ¿Sí? Entonces cada uno recibe ocho años. Si los dos confiesan, no hay uno que se beneficie por ser más buchón que el otro. Entonces los dos reciben ocho años. Ahora, si ninguno confiesa, como no hay suficientes pruebas, pero igual el juez está convencido de que fueron ellos, pero no tiene una confesión, solamente logra darle cinco años a cada uno, si ninguno de los dos confiesa. ¿Bien? Si uno confiesa y el otro no, el confesó tiene un año y el otro diez. Si los dos confiesan tiene ocho años cada uno, y si ninguno de los dos confiesa tiene cinco años cada uno. ¿Qué sucede con esto? Ahí. Esto es una matriz de pagos. Que se los voy a explicar cómo funciona. El prisionero A, está marcado acá del lado de las filas, y tiene su estrategia de confesar y de no confesar. El prisionero B está marcado al lado de las columnas y puede confesar o no confesar. Cada uno de estos números entre paréntesis son los pagos. Siempre los pagos, el de la izquierda es el de las filas, y el de la derecha es el de las columnas. O sea, el de la izquierda en este caso es el prisionero A, y las columnas es el prisionero B. ¿Nosotros cómo interpretamos esto? Si el prisionero A confiesa, estamos en esta fila. Si el prisionero B confiesa, estamos en esta columna. Entonces la combinación confiesa-confiesa deriva en estos pagos, que son 8 años de condena para el prisionero A, y 8 años de condena para el prisionero B. Si el prisionero A no confiesa, pero el prisionero B confiesa, estamos acá. Que son 10 años para el que no confesó el prisionero A, y es un año para el que sí confesó el prisionero B. De la misma manera, si el prisionero A confiesa, pero el B no confiesa, es un año para el A, y 10 años para el B. Y si ninguno de los dos confiesa, son 5 años para el A, y 5 años para el B. ¿Qué va a pasar con los prisioneros? ¿Van a confesar o no van a confesar? A ver qué les parece. No escucho. ¿Quiere callar o no? Van a tender a confesar. Y si los dos tienden a confesar, se van a morfar 8 años de condena cada uno. Claro. Está bien interpretado mal. Con lo cual, cada uno se va a joder, porque si ninguno de los dos confesara, tendrían 5 años cada uno. O sea, cada uno se va a morfar 3 años de más por boludo. El tema es, perfectamente, como dice Brian, si se ponen de acuerdo, nadie confiesa. No se pueden poner de acuerdo. Vos tenés que confiar en lo que va a hacer el otro. Seguramente antes del robot te pusiste de acuerdo. Pero una vez que estás en la celda, y una vez que estás en el interrogatorio, y una vez que te dicen que vas a estar preso, dudás de lo que va a hacer tu compañero. Como vos no sabés lo que va a hacer tu compañero y no te podés poner de acuerdo, y aunque te pudieras poner de acuerdo, tenés que confiar en que el otro no lo va a cumplir. Porque vos te arriesgas mucho. Si vos cumplís tu parte del acuerdo y el otro no lo cumple, vos te morfás 10 años. Entonces ahí está el dilema. ¿Cómo se analiza una matriz de pagos en general? Cada prisionero va a analizar las estrategias del otro. Entonces el prisionero A va a analizar qué pasa con la estrategia de B, y el prisionero B va a analizar qué le pasa con las estrategias de A. Entonces arranca el prisionero A, analiza las estrategias de B. Primero va a analizar qué pasa si B confiesa. Si B confiesa, A va a decir, bueno, yo puedo morfarme 8 años si yo también confieso, o puedo morfarme 10 años si yo no confieso. O sea, puedo elegir entre 8 y entre 10 en caso de que él confiese. Como en caso de que él confiese puedo elegir entre 8 y entre 10, voy a elegir 8. O sea, si él confiesa, a mí me conviene confesar. Luego va a analizar qué pasa si él no confiesa. ¿Qué pasa si B no confiesa? ¿Qué le conviene al prisionero A? Si B no confiesa, el prisionero A o se morfa 5 o se morfa 1. Si B no confiesa. O sea que también en este caso le conviene confesar. Hágalo cada vez le conviene confesar. ¿Sí? Porque en un caso elige entre 10 y 8, y en otro caso elige entre 10 y 1. Cuando a uno de los dos actores le conviene siempre la misma estrategia, esta estrategia se llama estrategia dominante. ¿Sí? Una estrategia dominante es, si yo analice la estrategia de B, la primera estrategia de B, y me da la estrategia que confiesa, que analice la segunda estrategia de B, y me vuelve a dar la estrategia que confiesa, a mí siempre me conviene confesar. Así que esa es mi estrategia dominante. Veo a hacer lo mismo. Veo a decir, bueno, ¿qué pasa si A confiesa? Si A confiesa, o me morfo 8 o me morfo 10. Me conviene confesar. Si A no confiesa, o me morfo 1 o me morfo 5. Me conviene confesar. Por ende, para ambos, confesar va a ser su estrategia dominante. ¿Sí? Presten atención a la metodología. Cuando yo quiero saber lo que va a ser A, observo la estrategia de B. Cuando yo quiero saber lo que va a ser B, observo la estrategia de A. Esto es como jugar la cadereza. Vos no podés plantear tu movimiento, salvo que consideres cuál va a ser el movimiento del otro. Si vos decís, ah, yo quiero mover mi reina acá, pero no estás teniendo en cuenta para dónde va a mover el otro, su torre o su peón, o si hay otra pieza en ese lugar, vas a cometer errores. Por ende, cuando A analiza su acción, lo hace mirando B. Y cuando B analiza su acción, lo hace mirando A. Como en ambos casos la estrategia dominante confiesa, el equilibrio de Nash va a ser confiesa-confiesa, que es lo que nos había planteado cuando les pregunté. ¿Sí? Sin embargo, evidentemente no es lo óptimo, porque entre los dos se están morfando 16 años. Y en realidad entre los dos le convendría morfarse 5. Lo que pasa es que si se morfan 5 cada uno, cualquiera de los dos tiene incentivos a cambiar su estrategia y confesar. Si yo me enteré que el otro no confesó y yo no confesé, yo voy ahí y confieso. Y me morfa un año. Como yo tengo miedo que mi compañero me haga eso o haga lo mismo, directamente confieso, me aseguro y nos cagamos mutuamente. ¿Alguna duda hasta acá? Queda claro entonces, este es el equilibrio de Nash y este sería el óptimo de Pareto. ¿Sí? Porque el óptimo de Pareto es donde se morfan la menor cantidad de años en conjunto. En conjunto acá se morfan 16, acá se morfan 11 y acá se morfan 10. El óptimo de Pareto, claro, sería que no confiesa. Lo bueno es lo que dicen de acordar o no acordarán. Tengan en cuenta que acuerden, siempre está la desconfianza. ¿No? Esto pasa mucho en los mercados oligopólicos. Un dilema, o sea, como les digo, el dilema del presionero se puede analizar en muchos contextos, en muchos, muchos, muchos contextos. Uno fácil de analizar es en los canjes de deuda que hizo el gobierno durante el año. El gran canje de deuda de los dólares, más o menos todos nos fuimos enterando, pero previamente hubo algunos otros canjes de deuda. Cuando recién asumí el gobierno la situación era muy complicada, incluso en pesos. Hubo un caso que fue el bono AF-20, ¿no? Un bono es el Estado emite un bono, recibe cierto dinero, cuando vence ese bono tiene que pagar ese dinero más intereses. El bono AF-20 era un bono que era atado al dólar, como los que están emitiendo en este momento, y que había crecido muchísimo la carga de deuda. El gobierno les ofreció a los tenedores de ese bono, que no son dos actores, son muchísimos, porque están los grandes fondos y además está cualquier persona que tenga una cuenta en el banco comitente puede comprarlo. Entonces, yo puedo tener un valor nominal de ese bono y soy un actor más. Obviamente que están los grandes y los chicos, pero... ¿Cuál era la historia? El gobierno les ofrecía... Miren, les ofrezco... Vamos a hacerlo un poco más simple de lo que fue. Les ofrezco pagarles de ese bono el 80% y el 20% no se los pagó. El que quiere es opcional. El que quiere acepta y el que no se queda con el bono. Y si vos te quedas con el bono, cuando vence ese bono podés cobrar el 100%. ¿Por qué la gente va a aceptar? Porque si nadie acepta, o si muy pocos aceptan, el gobierno no te paga nada. Porque no le alcanza la plata, entonces directamente ese bono lo defaultea o lo reperfila, que fue lo que hizo en ese momento. Que, de hecho, ese bono todavía no se pagó. Esto fue en febrero. Vencía a fines de febrero y hoy en día no se pagó ese bono. ¿Cuál es el dilema del prisionero? Los actores pueden decidir entrar o decidir quedarse con el bono. Si todos deciden entrar, todos cobran el 80%. Si todos deciden quedarse afuera, nadie cobra nada. Si uno decide entrar y el otro no, el que entra cobra el 80%, y el que se queda afuera puede cobrar el 100%. Porque como solamente tiene que pagar la mitad del gobierno, no es tanto. Entonces ahí está el dilema del prisionero. Si todos entran, todos salen beneficiados porque todos cobran el 80%. Pero si todos se quedan afuera, nadie cobra nada. El tema es que vos lo que querés es que uno entre y vos quedarte afuera. Que otro entre y vos quedarte afuera. Si yo me quedo afuera, cobro el 100%. Si entro, cobro el 80%. Pero si el otro también se queda afuera, no cobramos nada. Eso fue un dilema del prisionero real y sucedió lo que sucede en los dilemas del prisionero. La gran mayoría, la gran gran mayoría se quedó afuera. En la fecha de vencimiento, el gobierno dijo nada. Con pérdidas enormes. La estrategia de la Secretaría de Financias, que fue excelente, fue no pagó nada. A los meses hizo varios canjes más de ese bono. Varios, 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 varios. Y hoy en día lo que queda de ese bono, sin cobrar todavía, es muy, muy poquito porque la gran mayoría después canjeó. No canjeó la primera, pero después, cuando vio que muchos ven que quedó afuera, decidió canjear. Y bueno, esa es la situación. Un dilema del prisionero en la vida real. Y como esto, infinitos ejemplos. Desde el ejemplo que está en el libro de Pindy, que dice, bueno, una pareja, uno quiere ir al teatro y el otro quiere ir al cine. Pero ninguno quiere... Los dos quieren hacer lo que uno quiere hacer, pero ninguno quiere ir solo. Los dos quieren ir acompañados. Entonces, si los dos van al teatro, es mejor a que si uno va al cine, el otro al teatro. Bueno. De esa manera, infinitos, infinitas aplicaciones. La verdad que es una herramienta muy interesante para cuando uno piensa la realidad, interpreta la realidad, prever un poco lo que puede llegar a pasar. El tema era, sí, era una cuestión de liquidez. No había quinta en ese momento. Para... Bueno. Polio teoría de los juegos. Este es un ejemplo del libro, el ejercicio 2. Donde van a ver que acá no hay estrategias dominantes, entonces puede haber más de un equilibrio de Anash. Fíjense que este es el caso donde hay dos firmas. La firma 1 y la firma 2. Y tienen dos estrategias. Producen dulces. No recuerdo qué tipo de dulce. Pero producen dulce que pueden... Dulce, caramelos, que pueden ser dulces o crocantes. ¿No? Si los dos eligen el mismo, tienen pérdidas. Porque producen demasiado. Se sostiene el mercado y pierden. Si se distribuyen, ¿Sí? Entonces los dos tienen ganancias. Además hay una particularidad, que es que el que se queda con los dulces gana más que el que se queda con los crocantes. Entonces, fíjense cómo funciona esta matriz de pagos. Si la firma 1 elige crocante y la firma 2 crocantes, la firma 1 pierde 5, la 2 pierde 5. Si la firma 1 elige dulce y la 2 crocante, la firma 1 gana 20 y la firma 2 gana 10. Si la firma 2 elige dulce y la 1 crocante, la 1 gana 10 y la 2 gana 20. Y si ambas eligen dulce, pierden 5 cada una. Obviamente que las dos quieren elegir dulce. También las dos quieren elegir algo diferente que el otro. Porque cada una prefiere ganar 10 que perder 5. Vamos con nuestra metodología para analizar la matriz de pagos. La firma 1, para elegir su estrategia, va a pensar cuál va a ser la estrategia de la firma 2. Si la firma 2 elige crocante, a la 1 le conviene elegir dulce. Porque gana 20 en vez de perder 5. Si la firma 2 elige dulce, a la 1 le conviene elegir crocante. No le conviene elegir dulce. Porque prefiere ganar 10 antes que perder. Obviamente prefiere ganar 20 que ganar 10. Pero prefiere ganar 10 que perder 5. Entonces, la cuestión es que la firma 1 no tiene una estrategia dominante. No es que siempre va a elegir dulce. Si supiera que la firma 2 va a elegir dulce, no puede hacer nada para cambiarlo, va a elegir crocante. Con la firma 2 pasa más o menos similar. Si la 1 elige crocante, le conviene dulce. Y si la 1 elige dulce, le conviene crocante. Entonces tampoco tiene una estrategia dominante. Lo que deriva esto es en dos equilibrios de Nash. ¿Sí? Si hubiera alguien que desde el cielo le dijera vos vas a elegir dulce y vos vas a elegir crocante. Supónganse que a la firma 1 le toca la dulce y a la 2 le toca la crocante. La 1, obviamente que no tiene incentivos a cambiar. La 1 podría cambiar de acá a acá. Perdón, de acá a acá. De dulce a crocante. Gana 20 y haciendo crocante perdería 5. No le conviene. La 1 no tiene incentivos a moverse. La 2 tiene incentivos a moverse. Puede pasar de ganar 10 a perder 5. No tiene incentivos tampoco. Ninguna de las dos firmas en este equilibrio de Nash. Obviamente que la 2 por lo bajo va a putear. Porque va a decir, me tocó crocante, la puta madre. Pero no va a cambiar a dulce. Porque si cambia a dulce, se revienta sola. No es que acá gana más que acá. Entonces como acá se revienta sola, se va a mantener acá. Y se va a morfar ganar 10. Por lo menos no pierde. Del cielo le dicen, vos firma 1, producí crocante. Y vos firma 2, producí dulce. Va a pasar lo mismo de este lado. ¿Sí? Ahora estamos en este equilibrio de Nash. También es un equilibrio de Nash. Porque la firma 1 no le conviene pasar de crocante a dulce. Porque se va para acá. Y esto pierde más que produciendo crocante. La firma 2 ni hablar que está chocha. Entonces, en esta situación va a haber dos equilibrios de Nash. Y fíjense que en esta situación, cualquiera de los dos equilibrios de Nash es un óptimo de Pareto. Cualquiera de los dos. Porque la suma es cada uno en conjunto ganarán 30. Lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Yo hago dulce y vos crocante. Va a ser muy difícil ponerse de acuerdo porque los dos quieren dulce. Pero si se ponen de acuerdo, ninguno de los dos va a tener incentivos a traicionar al otro. Esta es la diferencia con el anterior. En el anterior, si se ponían de acuerdo, había incentivos a traicionar. Ahora todo lo contrario. Si se ponen de acuerdo, que es más difícil, el otro era fácil ponerse de acuerdo y difícil mantenerlo. Acá es difícil ponerse de acuerdo y fácil mantenerlo. Si se ponen de acuerdo en cualquiera de estos dos puntos, ninguno de los dos va a traicionar al otro. ¿Se entiende? Díganme, se vuelve muy rápido. Lo que pasa es que yo con este tema, como verán, me estoy pasando bomba. Este se dice que es un juego de conflictividad alta, ¿no? ¿Así es lo que se llamaba o el equilibrio? ¿Cómo era? De equilibrio tiene dos equilibrios. Nunca he escuchado que se llamaba juego de equilibrios y de conflictividad alta. Profe, ahí tenías dos preguntas en el chat. No sé si las habías leído. Te habían preguntado acerca del dilema del prisionero. ¿Cómo es que se considera el equilibrio de Nash? Y después por la desconfianza. En el dilema del prisionero, el que vimos, porque obviamente que puede haber variantes. El equilibrio de Nash se considera teniendo en cuenta la estrategia dominante de cada uno. Y vos, para verificar que es un equilibrio de Nash, vos mirá este equilibrio y fíjate si alguna de las dos firmas tiene incentivos a romper ese equilibrio. La uno si pasa de confiesa a no confiesa, en vez de tener ocho años de condena va a tener diez años de condena. La uno no, el prisionero A. En vez de ocho va a tener diez porque se mueve para acá. El prisionero B, en vez de ocho, va a tener diez si cambia de estrategia. Como ninguno va a cambiar estrategia porque ir para allá o ir para acá no les conviene, entonces es un equilibrio de Nash. Siempre que hay estrategias dominantes donde se cruzan las estrategias dominantes es un equilibrio de Nash. En este caso no hay estrategias dominantes. Para evaluar el equilibrio de Nash acá vemos si alguna de las dos le conviene romper el acuerdo al que hayan llegado. En este caso no le conviene ninguno de los casos. La otra pregunta. tiene una cuestión más ética de que se llegue a un acuerdo para no pasar por arriba del otro y que te ganamos un beneficio. Acá, si se llega a un acuerdo, llegues al acuerdo que llegues, no es una cuestión ética, es una cuestión de que no te conviene cagar al otro porque si lo cagaste cagás a vos mismo. Si yo, vos sos la firma 1, estamos en este equilibrio donde a la 2 tuvo la suerte que le tocó ser quien produce dulce. La 1 está ganando 10, la 2 está ganando 20. La 1 lo único que puede hacer en vez de producir crocante es producir dulce. No puede hacer que el otro cambie. Entonces la 1 lo que puede elegir es o entreganar 10 o cambiar de estrategia y ganar menos 5. No hay una cuestión ética. Hay una cuestión de que no le conviene. En la teoría de los juegos nosotros la cuestión ética la pasamos por arriba. Consideramos que los individuos son racionales, entonces si les conviene traicionar al otro, lo traicionan, le chupan bien un huevo y es bastante aproximado a lo que pasa en la realidad con las grandes empresas. También hay que decirlo. Solo poniéndose de acuerdo se va a saber cuál es el equilibrio de Nash. Porque si no se ponen de acuerdo podría darse cualquiera de esas opciones. En la 2 hay dos equilibrios de Nash. No sabés cuál de los dos va a prevalecer. Una forma de que prevalezca uno de los dos equilibrios de Nash es lo que vamos a ver a continuación que es qué pasa si una empresa elige antes que la otra. Porque no necesariamente las dos, el mundo no sucede todo simultáneamente como en gran parte de la teoría microeconómica. En el mundo real alguien va primero, alguien está adelante. El que va primero evidentemente va a tener ventaja. en este caso es particularmente sencillo descubrir cómo funcionaría, ¿no? Si uno puede elegir primero lo que va a hacer la empresa 2 es observar según cada decisión que tome hacia dónde va a tomar la decisión la firma 2. O sea, la firma 1 va a inducir la decisión de la firma 2. Entonces, lo que tenemos que armar es un árbol de juego que se llama esto que es vamos avanzando de izquierda a derecha primero decide la firma 1 entre crocante y dulce y luego la firma 2 decide también entre dulce y crocante Dada las dos decisiones vamos a llegar a uno de estos cuatro resultados que son los mismos cuatro de la matriz de pagos. La firma 1 puede ganar 10 puede ganar menos 5 puede ganar menos 5 puede ganar 20. A la firma 1 le interesa llegar acá. Para eso tiene que saber si la firma 2 si está en esta situación elige dulce o elige crocante. Como la firma 2 acá va a elegir entre menos 5 o más 10 entre menos 5 o más 10 la firma 2 va a elegir crocante. Entonces la firma 1 lo que va a hacer es primero elegir dulce obligando a la firma 2 a que después elija crocante. Y va a llegar al equilibrio que más le conviene. Fíjense algo importante. Si por alguna razón la firma 1 en este caso en vez de ganar menos 5 si eligieran crocante crocante por algún motivo el que sea si eligen crocante crocante la firma 1 acá ganara 25 igual la firma 1 va a elegir dulce. ¿Por qué? Porque en este punto de decisión la firma 2 si puede elegir entre dulce y crocante no importa lo que le gane la firma 1 la firma 2 se va a mirar a sí misma va a elegir dulce. Entonces la firma 1 no va a poder llegar a crocante crocante de ninguna manera. La firma 1 tiene que analizar qué va a hacer la firma 2 qué le va a convenir a la firma 2 cuando le toque elegir la firma 2. Entonces va a analizar cada uno de estos cuatro equilibrios primero va a analizar cuál le conviene más. Una vez que elige cuál le conviene más tiene que analizar si la firma 2 va a ir a ese equilibrio efectivamente o no. En el caso de dulce y crocante la firma 2 sí va a ir a ese equilibrio porque la firma 2 acá va a poder elegir solo entre esta opción menos 5 menos 5 o entre la opción 20-10. Por ende que haya elección secuencial garantiza que la firma 1 tiene ventaja. No garantiza que va a obtener el mejor resultado posible. En este caso sí lo obtiene. Pero podría ser que no. ¿Alguna duda de esto? Después vamos a dar otro ejemplo. Creo. Bueno, ahí está. La firma 1 va a analizar cómo reacciona la firma 2 ante su decisión. Si la firma 1 elige crocante la firma 2 va a elegir dulce. Si la firma 1 elige dulce la firma 2 va a elegir crocante. Entre esta opción y esta opción a la firma 1 le interesa esta opción por ende elige dulce para que la 2 elija crocante. En lo que vimos hasta acá ¿Sí? En todos estos ejemplos no solo suponemos que las empresas son racionales que es algo que vamos a suponer siempre. Además suponemos que cada empresa confía en la racionalidad de su competidor. ¿Sí? Es decir suponemos que la firma 1 confía en que la firma 2 no se va a emputecer y decir ¿Sabes qué? Voy a elegir dulce igual y que nos fundamos los dos de la mierda. Confiamos en que la firma 2 va a hacer lo que más le conviene. O sea la firma 1 confía en que la firma 2 es racional y la firma 2 confía en que la firma 1 es racional. Esto no necesariamente es así. Vos podés pensar mi competidor es un boludo entonces yo me tengo que cubrir para que tome una decisión que me perjudique por más que le convenga si le conviene la firma 2 obviamente que me va a cagar. Ahora el tema es es cubrirse de que te caigan aunque no le convenga. Si una firma es aversa el riesgo ¿Sí? En este caso en este caso no, perdón. Si una firma es aversa el riesgo puede optar en vez de una estrategia de maximización por una estrategia que se llama Maximin. La estrategia Maximin consiste en minimizar mi pérdida. ¿Sí? Entonces yo digo bueno, tengo estos cuatro escenarios si yo tomo una decisión voy a estar entre estos dos escenarios. En uno gano 100 y en el otro pierdo 100. Si yo elijo esta otra opción en uno gano 50 o pierdo 50. ¿Sí? O me puedo arriesgar a ganar 100 o perder 100 o a ganar 50 y perder 50. La estrategia Maximin consiste en elegir la estrategia que a mí me reporta la menor pérdida en caso que salga mal. En el caso en el ejemplo que acabo de dar sería la que voy a las posibilidades de más 50 o menos 50. ¿Sí? Yo busco minimizar mi riesgo de pérdida. De saber de alguna manera ponerle un piso a mis resultados y decir bueno, en el peor de los casos pierdo 50. Capaz que no gano lo más posible pero me aseguro de no perder tanto. Eso sucede cuando una firma es aversa el riesgo es decir no le gusta asumir riesgos. ¿No? Nuevamente pensando en el mercado financiero esto es lo más normal del mundo, ¿no? Donde uno puede arriesgarse a invertir en bonos o a invertir en acciones. Las acciones son mucho más valiables que los bonos. Cuando uno invierte en acciones uno es propenso al riesgo porque sabe que puede en un día subir un 10% o bajar un 10% o más. En Argentina pasa mucho suben, bajan. Es una locura. Entonces vos ahí te arriesgas a perder mucho. también te arriesgas a ganar mucho. Si vos sos averso al riesgo por ahí prefieres una estrategia de bonos que en condiciones normales varían mucho menos. Entonces puede variar un 1 o 2% por día y en el peor de los casos te sale mal perdés poquito. En este caso cada actor observa los resultados posibles y los evalúa en función del peor resultado. Elige la estrategia en la cual tiene el peor resultado más leve. O sea, elige el máximo peor resultado. El máximo mínimo. Por eso se llama estrategia maxi mínimo. ¿Sí? El máximo mínimo. Observo todos los mínimos y voy hacia el máximo mínimo. El ejemplo que vamos a utilizar es el ejercicio 3. Hay dos empresas que producen chocolates. Pueden elegir producir para el segmento de buena calidad o de mala calidad. Pensé que este va a ser un ejemplo interesantísimo porque cada vez nos vamos alejando de los ejemplos más sencillos y vamos a ejemplos un poco más complejos. Acá si los dos eligen malo los dos pierden. Si los dos eligen bueno los dos ganan un poquito 50-50. Si la empresa Milky elige bueno y la Forti elige malo la Milky gana 100 y la Forti gana 800. Y si la Milky elige malo y la Forti elige bueno la Milky gana 900 y la Forti gana 600. Como pueden ver ganan un poquito más y eligen malo. ¿Sí? Esto está hecho así en el ejercicio. Puede ser porque el chocolate de mala calidad tiene menos costos. ¿No? Entonces me reporta más ganancias. Todo depende de cómo esté estructurada la demanda. Como en el caso anterior a ambos les conviene diversificar. ¿Sí? Pero los dos quisieran dedicarse al segmento malo y que el otro se dedique al bueno. Y fíjense que en este caso las ganancias y las pérdidas no son simétricas. O sea, no es lo mismo para la empresa Forti o para la empresa Milky un segmento o el otro. La Milky produciendo malo gana 900. La combinación malo-bueno 900. Y la Forti en bueno-malo gana 800. La Forti en malo-bueno gana 600. Y la Milky en bueno-malo gana 800. Esto es importante para después analizar el óptimo de Pareto. En este caso con la metodología que venimos utilizando hay dos equilibrios de Nash. ¿No? Como el ejemplo de las firmas crocante y dulce. Estos son los dos equilibrios de Nash. Si yo estoy parado acá a la empresa Milky no le conviene pasar de 100 a menos 20. Se va a quedar acá. Está ganando 100 pero bueno, entre ganar 100 y perder 20 y gana 100. Se va a quedar ahí. En este equilibrio menos que menos la empresa Forti va a querer cambiar. De ganar 800 a ganar 50. No va a querer cambiar de malo a bueno. Se va a quedar ahí. Entonces esto es un equilibrio de Nash. Esto también es un equilibrio de Nash. Porque la empresa Milky puede pasar de 900 a 50. De producir malo a producir bueno gana 50. Y la empresa Forti de producir 600 de producir bueno y ganar 600 a producir malo y perder 30. también se quedan las dos acá. Eso es lo mismo que en el caso anterior. Puede ser los dos son equilibrio de Nash. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el tema de las estrategias maximil? Ah, bueno. Antes, la elección de manera secuencial. La firma que mueve primero va a elegir el segmento malo y la firma que mueve segunda se va a ver obligada a elegir el segmento bueno. ¿Sí? O sea, si hay una elección secuencial, la que mueve primero gana. Y va a determinar si es este o es este. Si son conservadores y utilizan la estrategia maximil, acá de vuelta vamos a mirar qué hace cada empresa. En este caso, cada empresa va a mirar sus propios resultados, no lo que le resulta de la elección del otro. ¿Sí? Como cada empresa mira sus propios resultados, la firma Milky va a observar que si elige malo, puede perder 20 o ganar 900. Si elige bueno, puede ganar 100 o ganar 50. ¿Cuál es el máximo mínimo? A ver quién cree cuál es el máximo mínimo. El bueno. En el bueno está el máximo mínimo. ¿Sí? El máximo mínimo sería ganar 50. Porque si elige bueno, o gana 100 o gana 50. Si elige malo, o pierde 20 o gana 900. Evidentemente, en un mundo ideal, la firma Milky quisiera ganar 900, pero si es conservadora, si es aversa al riesgo, prefiere asegurarse no tener pérdidas. Entonces va a elegir la estrategia bueno, que en el peor de los casos, gana, y gana 50. La estrategia forte, por su lado, bajo la misma lógica, puede perder 30 eligiendo malo, o ganar 800, o puede ganar 600 o ganar 50. Nuevamente, elegir bueno, es su estrategia del máximo mínimo. ¿Sí? Como ambas eligen bueno, el resultado es 50 a 50. Ambas se dedican al sector bueno, no alcanzan el equilibrio de Nash, no alcanzan el óptimo de Pareto. Ambas ahí van a tener incentivos a cambiar de mercado, pero como son conservadoras, les da miedo. ¿Sí? Entonces no lo van a hacer, porque dicen, mirá si por cambiar de equilibrio de mercado termino acá, termino perdiendo, no, me aseguro la ganancia, con esto llevo el pan a la mesa. ¿Sí? Fíjense que acá estamos asumiendo un distinto nivel de racionalidad. No es que las empresas no sean racionales. Es que no confían en el otro, no confían en la racionalidad del oponente. Entonces prefieren asegurarse. Bueno, el resultado de la estrategia de Maximin es que ambas eligen el segmento bueno y perjudicaban segmentamente. No es un equilibrio de Nash. Ambas tienen incentivos a cambiar. Si la empresa mil, que cambia de bueno a malo, se va para acá, y le va a bárbaro. Y si la empresa forte cambia de bueno a malo, se va para acá y le va a bárbaro. ¿Sí? Mientras sigan siendo aversas al riesgo, ninguna se va a mover. Si pierden su aversión al riesgo, las dos van a querer moverse y la que se mueve primero, cae a la otra. Bueno, el óptimo de pareto, si no es muy buena pregunta, ¿Dónde está el óptimo de pareto? En esta matriz, ¿no? ¿Dónde está el óptimo de pareto? ¿Quién puede decirme? Equilibrio Maximil se llama. Me preguntaba Ramiro, si tiene un nombre especial de equilibrio, que vimos recién, se llama Equilibrio Maximil. Y ahí en Tonela dice, el óptimo de pareto está en 900, 600. Es correcto. El óptimo de pareto está en 900, 600, porque fíjense que la suma de los beneficios es la máxima que pueden conseguir. ¿Sí? 1.500. En esta la suma es una pérdida de 50, en el malo, malo. En el bueno, bueno, la suma es una ganancia de 100. Y en el, donde mil que elige bueno, el fuerte y malo, la suma es de 900. Nosotros para ver el óptimo de pareto, tenemos que ver el conjunto del sistema, que está en la mejor situación posible, y el conjunto del sistema acá obtiene 1.500 como óptimo de pareto. Y esto va a ser importante cuando veamos lo siguiente, que es cooperación. ¿Sí? Otra posibilidad, en vez de que compitan de forma totalmente racional, o en vez de que compitan de forma conservadora con la estrategia maximil, es que decidan cooperar. Es decir, se sientan en la empresa Ford, se sientan en la empresa Minky, y se sientan en la empresa Minky, y entonces dicen, vamos a ponerlo de acuerdo. Cuando se ponen de acuerdo, dicen, ganemos lo mayor para los dos, y después distribuyamos. ¿Sí? Que esa distribución va a ser una negociación. Entonces, como se ponen de acuerdo, y quieren optar en lo máximo para los dos, ahí van a ir sí al óptimo de pareto, que es 900-600. Como en este caso, dada esta matriz, que fue construida por la consigna, y podría ser distinta, en este caso, el óptimo pareto es un equilibrio de Nash, entonces ninguno va a tener incentivo a traicionar. Lo que sí, para que esa cooperación suceda, probablemente, la empresa Forti va a decir, che, vos estás ganando 900, yo estoy ganando 600. Veamos si podemos repartir un poco mejor esta torta. Porque si no, yo me culo, y yo produzco malo, y te cago la cooperación. Yo quiero ir, yo, yo quiero ir acá, le dice la empresa Forti. Quiero ir a mal o bueno. Y la empresa Milky va a decir, bueno, ahora, ¿cómo podemos arreglar? Y ahí depende del poder de negociación cada uno. Una posibilidad, para asegurarse de que la empresa Forti quiera cooperar, la empresa Milky puede garantizarle el máximo beneficio que obtendría en otro contexto. La empresa Forti podría acá obtener 800 pesos. Acá obtiene 600. Entonces, si la empresa Milky quiere conquistar el corazón de la empresa Forti, le va a decir, mirá, te doy los 200 que ganarías, los 200 más que ganarías en el otro equilibrio, en el otro equilibrio de Nash. Te lo doy. Yo gano 700. O sea, estoy bastante mejor ganando. En vez de 100, gano 700. Y te doy a vos 200, para que ganes 800. Y ahí sí que ambas van a estar lo mejor posible. También la empresa Forti, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que la empresa Forti diga, vos podrías estar ganando 100. Si vos querés que yo coopere, vos podrías estar ganando 100. Conformate con ganar 100. Y la empresa Forti podría decirle, vos ganas 100 y el resto dámelo a mí. Si no, yo no coopero. Esa sería una negociación bastante más peluda. Y ahí la empresa Nilki, si aceptara semejante taja, le tendría que pagar, de los 900 que gano originalmente, le tendría que pagar 800 a la empresa Forti. Otra posibilidad es que la empresa Nilki tenga muchas mejores condiciones de negociación y le diga, bueno, está bien, distribuimos mitad y mitad. ¿Sí? Y cada uno gana 750. Bueno, todas esas posibilidades están y dependen del poder de negociación de cada empresa donde ya no se mete la tirámica económica o por lo menos no en este capítulo. Lo que sí sabemos es que el equilibrio cooperativo es este. Después cómo se distribuyan, ya es un problema de rosca. Buena pregunta. ¿Si es legal ponerse de acuerdo? En general no. En general, la colusión entre empresas está prohibida. Obviamente que si los incentivos son adecuados, la colusión no es explícita. ¿No? Existen en el mercado casos de empresas, las farmacéuticas son muchas de esto, donde coluden implícitamente, es decir, bueno, aumentamos un poquito de profena. Todos lo aumentan, todos saben que están aumentando por encima beneficiándose mutuamente, pero no hay una manera de probar eso. Entonces lo hacen. En general, cuando se crean instituciones en defensa de la competencia, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con descubrir acuerdos colusivos y desarticularlos. Entonces si vos ves un acuerdo colusivo en el mercado de los bioprofenos, le pones un precio máximo al bioprofeno. Así que acá entra todo lo que es la cuestión de las fallas del mercado y de la regulación del Estado y toda esta discusión. Lo siguiente que vemos es modelos competitivos. Me pide Valentina que dé un ejemplo de la vida real. Es difícil. Yo diría que muy probablemente todas las grandes cadenas oligopólicas coluden en mayor o menor medida. Es decir, coluden y compiten a la vez, ¿no? Porque se ponen de acuerdo en determinados precios, pero a la vez compiten con promociones y con otro tipo de estrategias para ganar más mercado. Es el caso que sucede con las grandes cadenas de gaseosas. Es el caso que sucede con las grandes cadenas de comida rápida, en sus distintas expresiones. Lo que sucede con las grandes cadenas automotrices. Es muy normal. En realidad casi que diría que en la mayoría de los mercados esta es la regla, no es la excepción. ¿Sí? No son oligopolios puros porque en general no es que existen dos empresas nada más. No existe Coca-Cola, Pepsi y nada más. Tenés... Otras empresas de gaseosas de menor tamaño, pero sí son dos o tres o cuatro o cinco o seis empresas las que manejan un mercado. Creo que es legítimo decir que ese es el mecanismo en el que tiende a funcionar el capitalismo. No tiende a funcionar en producto homogéneo y competencia perfecta. Tiende a funcionar en unas pocas empresas oligopólicas y un conjunto de empresas de mediano o baja gama. Así que sí, considero que es más la regla que la excepción. Bueno. Mercado de celulares, o sea, todo tiende como a la concentración. Bueno, modelos competitivos. Acá nos vamos a centrar en los casos en los cuales las empresas pueden elegir no ya estrategias de qué segmento de mercado ocupar, si invertir o no, sino directamente nos vamos a centrar en las decisiones de producción más importantes para la microeconomía que es precios y cantidades. Entonces lo vamos a analizar con las herramientas que aprendimos hasta ahora para analizar precios y cantidades. Si la empresa compite mediante cantidades, o sea, las dos tienen un mismo producto con un mismo precio y deciden competir en cantidades, se trata de una competencia suave que puede ser a la Cournot de forma simultánea o a la Stakelberg de forma secuencial. ¿Sí? Cournot es que los dos eligen a la vez y Stakelberg es que uno primero y el otro después. En el caso de que compitan mediante precios, ¿Sí? Bienes iguales, un mismo precio, pero compiten en precios. Es decir, si vos pones 100 pesos, yo pongo 90, si vos pones 90, yo pongo 80. Es una competencia más agresiva y ahí utilizamos el modelo Bertrand. ¿Por qué más agresiva? Porque en la otra ponen el mismo precio y se distribuye en el mercado. Yo produzco 20 cantidades y yo producir 30. Chau. En la otra, compiten en precios para quedarse con la totalidad del mercado. ¿Sí? Si yo pongo un precio más bajo que vos, yo me quedo con todo el mercado. Si ponemos el mismo precio, nos quedamos mitad cada uno, pero si uno pone un precio más bajo y otro más alto, uno se queda con todo y el otro no se queda con nada. Es una competencia más agresiva. Bueno, vamos a empezar con Cournot. ¿Sí? Te dijimos, competencia en cantidades y simultáneo. Ahí Rodri tira un ejemplo del, eso del picnic, Rodri. ¿Sí? Sí, sí, del libro. Sí. Siguiendo las normas de la teoría de los juegos, en un modelo de Cournot, las empresas observan cuánto desearán producir su competidora para fijar su propio nivel de producción. En la práctica, esto significa incorporar en la condición de equilibrio de cada firma la reacción que tendrá la otra. ¿Sí? Entonces, cada empresa va a tener una función de reacción que quiere decir cuánto produzco yo según lo que produzca la otra. La firma 1 va a tener una función de reacción según lo que produzca la firma 2 y la 2 va a tener una función de reacción según lo que produzca la firma 1. El equilibrio va a estar donde ambas funciones de reacción coincidan. ¿Sí? Si no coincide, entonces, yo produzco 10 y la otra va a producir 20 y si ella produce 20 yo cambio mi producción a 15 y si yo cambio a 15 ella cambia a 5 y así van cambiando la producción de cada una solamente van a coincidir en el punto donde ambas funciones de reacción coinciden. O sea, ella produce 8 yo produzco 8 y ella va a decir ella produce 8 yo produzco 8. Si los costos son iguales esa coincidencia va a ser los dos a la misma cantidad. Pero si los costos no son iguales podría ser que una produce 10 y la otra produce 5. ¿Sí? Y si ambas las funciones de reacción coinciden una 10 y la otra 5 y ese es el equilibrio. cuando la cuando una función está sobre su función de reacción entonces no tiene incentivos a cambiar la cantidad. Cuando ninguna de dos tiene incentivos a cambiar es un equilibrio de Nash. ¿Sí? O sea, el equilibrio en este mercado va a ser un equilibrio de Nash en este tipo de modelo competitivo. Vamos a ver un ejemplo que es el ejercicio número 6 donde la demanda de mercado es q igual a 20 menos 1 medio por el precio y los costos marginales de la firma van a ser 0. O sea, va a ser un costo marginal constante igual a 0 para hacerlo lo más fácil posible. Si esto fuera competencia perfecta entonces el precio sería 0 y la cantidad sería 20. ¿No? O sea, todo el mercado. Si fuera monopolio habría que hacer costo marginal igual a ingreso marginal. Esto va a ser similar al monopolio nada más que q va a estar dividido en q1 y q2. ¿Sí? O sea, q1 más q2 va a ser igual a 20 menos 1 medio por el precio. Acá despejo precio distribuyo y me queda una función de demanda en función de dos cantidades. Precio es igual a 40 menos 2 por q1 menos 2 por q2. ¿Sí? Tanto q1 como q2 hacen caer el precio y acá está donde la acción de uno afecta al otro. La firma 1 maximiza su beneficio teniendo en cuenta cuánto produce la firma 2. La 2 hace lo mismo para la firma 1. Así cada una calcula su ingreso total y marginal. Entonces, lo que va a hacer cada firma es con esta función que tiene dos cantidades calcula el ingreso total que es multiplicar la firma 1 va a multiplicar esta demanda por q1 y la firma 2 va a multiplicar esta misma demanda por q2. para la firma 1 esto queda 40 q1 menos 2 q1 al cuadrado menos 2 q2 q1. ¿Sí? O sea, multipliqué cada término por q1. Y luego voy a encontrar el ingreso marginal de la firma 1 que va a ser la derivada de esta función de acá arriba. como q2 es otra variable en este caso permanece constante. ¿Sí? Ahí va a estar la diferencia con un monopolio que yo voy a tener la q2 acá metido. El ingreso marginal me queda 40 menos 4 q1 menos 2 q2. ¿Cómo va a proceder la firma 1? Su función de reacción la va a encontrar maximizando como un monopolio. O sea, ingreso marginal igual a costo marginal. Como el costo marginal es cero, lo que tiene que hacer es igualar el ingreso marginal a cero. Esto me queda 40 menos 4 q1 menos 2 q2 igual a cero. 40 menos 2 q2 es igual a 4 q1. Y lo que va a llegar a la firma 1 es una función de reacción que es ¿Cuánto produzco yo? según cuánto produzca la otra. Si la otra firma produce cero yo voy a producir 10. ¿No? 10 menos un medio por cero. Si la otra firma produce 2 yo voy a producir 9. Si la otra firma produce 4 yo voy a producir 8 y así funcionan. Mientras más produzca la 2 menos produce la 1. Porque de alguna manera cada firma se queda con el residual del mercado que deja la firma contraria. Esta es la función de reacción de la firma 1. La función de reacción de la firma 2 básicamente es lo mismo pero en vez de multiplicar por q1 multiplico por q2 y en vez de derivar por q1 voy a derivar por q2 como los costos son iguales las funciones de reacción van a ser idénticas. o sea análogas porque obviamente cambian el 1 y el 2 pero análogas. 10 menos un medio por q de la otra firma. Lo que voy a hacer yo tengo dos ecuaciones las dos funciones de reacción y tengo dos incógnitas q1 y q2. Entonces es un sistema de ecuaciones simple con dos ecuaciones y dos incógnitas así que lo que hay que hacer es resolver el sistema. ¿Cómo resuelvo? Utilizando reemplazar igualar alguna de las metodologías para resolver el sistema de ecuaciones. En este caso yo lo que hice fue meter la función de reacción de la firma 1 dentro de la función de reacción de la firma 2. O sea reemplazo en la reacción de la firma 2 reemplazo q1 por la reacción de la firma 1. Este reemplazo lo resuelvo un medio por 10 es igual a 5. un medio por un medio es igual a un cuarto. Y ahora me queda todo en función de la firma 2 de la cantidad de la firma 2. Resuelvo la cantidad de la firma 2 y me da 6,67. Esto lo reemplazo en la función de reacción de la firma 1 como son iguales me va a dar la misma cantidad. ¿Sí? Como tienen los mismos costos me da la misma cantidad. Que es 6,67. O sea cada una va a producir 6,67 unidades. Esto significa que en el total del mercado van a haber 13,33 unidades. La suma de las unidades de la firma 1 la firma 2. Lo cual me va a situar en un precio de mercado dado por la demanda. La demanda dijimos que era 40 menos 2 por Q1 por Q2. Reemplazo. Resuelvo. Y me da que el precio del mercado es 13,3. Como dice acá arriba ambas maximizan su beneficio. Por ende es un equilibrio de Nash. O sea si una de las dos quisiera moverse y la otra se queda fija va a tener menos beneficio. ¿El beneficio cómo lo calculo? Ingreso total menos costo total. Yo no sé los costos fijos porque no me los dieron. Voy a suponer que son 0 para hacerlo más fácil. El costo marginal sabemos que es 0 entonces el beneficio va a ser ingreso total menos 0. O sea costos igual a 0 es lo más fácil del mundo. El ingreso total es el precio por la cantidad para cada firma. ¿No? Precio por cantidad me da 88,89. O sea cada firma gana 88 pesos con 89. Si una de las firmas quiere cambiar la cantidad de produce y decir bueno entonces yo me voy a avivar y voy a aumentar mi producción a 7. Esto no le conviene. Porque al aumentar la producción a 7 el precio para los dos aunque la otra se quede igual el precio de los dos va a caer porque ahora el total del mercado en vez de ser 13,3 va a ser 13,67 el precio cae y esto va a hacer caer su beneficio. ¿Sí? En este caso ganaría 88,67. Como acabo de decir cada firma está maximizando su beneficio dado la elección de la otra firma. Dado la elección de la otra firma cada una maximiza su beneficio. Entonces ninguna tiene incentivos a moverse. ¿Cómo se llama? cuando ninguna tiene incentivos a moverse se llama equilibrio de Nash. Vamos al siguiente. En el caso de un modelo Stakelberg a la Stakelberg acá lo que vamos a ver es el caso de decisión secuencial. ¿Sí? Como vimos con la cantidad de los juegos acá estamos aplicando lo mismo a la elección de cantidad y de precios. en un modelo Stakelberg como en el caso del árbol de fuego vos anticipás cómo va a reaccionar la otra. Entonces yo sé que si yo aumento mi producción la otra la va a disminuir. Porque conozco su función de reacción. Esto va a hacer que la que mueva primero la líder va a producir determinada cantidad sabiendo cuánto va a producir la otra. Entonces como vos sabés cuánto va a producir la otra vos le inducís a producir un poco menos y de esa manera ganás mayor mercado y tenés mayores beneficios. O sea en este caso la que mueve primero va a ganar más y la que mueve segunda va a ganar menos. Matemáticamente cómo se resuelve. En el ingreso total cuando la firma 1 maximiza su ingreso total en vez de considerar Q2 desde ese momento ya vas a ver la reacción de la firma 2. Entonces en el ingreso total antes lo metí en su función de reacción ahora lo va a meter en el ingreso total la función de reacción de la firma 2. Antes de derivar el ingreso marginal. Con lo cual el ingreso total va a quedar todo en función de la firma 1. ¿Sí? Ya no es ingreso total en función de Q1 y Q2. Ahora está todo en función de Q1. Esto me va a sacar otro ingreso marginal distinto que antes 20 menos 2Q1 lo voy a igualar a costo marginal el costo marginal es igual a cero resuelvo 20 igual a 2Q1 paso dividiendo la cantidad de la firma 1 en este caso me da 10. Fíjense que produce más que en el caso de Cournot donde no podía anticipar el movimiento de la otra. La firma 2 pobre lo único que puede hacer es hacerle caso de su función de reacción. ¿Sí? Dada la función de reacción de la firma 2 como la firma 1 produce 10 la firma 2 va a producir 10 menos 1 medio por 10 que es igual a 5. O sea en este caso la firma 2 al ser seguidora como va a tener que producir después va a producir menos. Fíjense que en este caso la firma 1 no está en su función de reacción no está reaccionando a los 5 que produce la firma 2 sino como se anticipa la firma 1 no reacciona la firma 1 lidera. ¿Sí? Y la firma 2 es la que reacciona y por eso salen perjudicados. En este caso el precio va a ser más bajo. ¿Sí? Porque la cantidad total producida es más alta 10 y 5 el total es 15. El precio va a ser más bajo el beneficio de la firma 1 fíjense va a ser precio 10 por cantidad igual a 10 es igual a 100 y el beneficio de la firma 2 es igual a 100 precio 10 cantidad igual a 5 el beneficio de la firma 2 es 50. O sea, antes ganaba 88 como 89 de cada una y ahora gana 100 la firma 1 y 50 la firma 2. Como vemos bajo el modelo secuencial o sea, secuencial quiere decir una secuencia donde primero pasa una cosa y después pasa otra en el modelo secuencial la firma que mueve primero tiene ventaja. La posición de ventaja de la firma 1 implica que sea con mayor porción del mercado y por ende más beneficios. Esta sin embargo no tiene incentivos a cambiar su nivel de producción porque obtendría menos beneficios es decir que este es otro equilibrio de Nash. ¿Sí? La firma 1 no tiene incentivos a cambiarse y la firma 2 tampoco. ¿Bien? La firma 1 ¿por qué no tiene incentivos a cambiarla? Porque sabe si se cambiara la firma 2 también se va a cambiar porque anticipa su jugada. No es como antes que consideraba que la firma 2 se va a mantener quieta. Entonces, a ninguno le conviene dada la elección secuencial. El tercer modelo que dijimos es el de la competencia en precios que matemáticamente es mucho más sencillo porque solamente vamos a utilizar la gráfica. En este caso, cada empresa va a buscar fijar un precio más bajo de su competidor para quedarse con la totalidad del mercado. El problema es cuál es el menor precio puede fijar una empresa para asegurarse de su competidor no la desplace. La respuesta a esta pregunta es del lugar a la paradoja de Bertrand. En este caso, cada empresa fija su precio en función de quedarse con la totalidad del mercado. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que la otra va a poner un precio de 15, yo voy a poner un precio de 14. El problema es que si yo pongo un precio de 14 y la otra pone un precio de 13, yo pierdo todo. voy a tener cero beneficios. Entonces, por las dudas pongo un precio de 12. El problema es que si yo pongo un precio de 12 y la otra pone un precio de 11, pierdo todo. Así que por las dudas voy a poner un precio de 10. ¿Hasta dónde va a llegar esta itineración de pensamiento? Yo para asegurarme que me voy a quedar con todo el mercado, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el mínimo precio que pueda. La paradoja es que al competir en precios, cada empresa va a igualar su precio a su costo marginal. Es decir, va a reducir su índice de Lerner, precisamente, a cero. O sea, al competir a la Bertrand, los oligopolios llegan a la solución de competencia perfecta. ¿Cómo sé yo que la otra no va a producir por abajo el costo marginal? Porque entonces va a tener pérdida. Y no tiene sentido. Para eso no produce nada. Entonces yo lo voy a inducir o que produce el costo marginal, repartimos mitad y mitad, o que se vaya al mercado. Yo pongo el precio más bajo posible, la exploto a la otra. ¿Bien? Entonces en caso de competencias muy agresivas, donde yo me quiero quedar sí o sí con el mercado, la solución es la misma que la de competencia perfecta. El precio es igual al costo marginal. Y ese es el único equilibrio de Nash. ¿Sí? Si ambas fijan un precio superior, o sea, si se ponen de acuerdo, che, mirá, vamos a poner un precio más alto. Pongamos un precio de 15. Dale. Se van. Y al otro día, los dos van a estar así pensando, che, si bajo un peso el precio lo exploto. Entonces van a tener incentivos, ambos van a tener incentivos a bajar el precio y por ende no hay un equilibrio de Nash. El único equilibrio de Nash va a ser donde los dos están en el costo marginal. Ninguno tiene incentivos a bajar el precio. Ni a subirlo, porque si lo suben pierden todo el mercado. Bueno, es una buena pregunta. Si las dos tienen el mismo costo marginal, que es el caso que estamos diciendo, entonces van a poner las dos en el mismo precio y se van a repartir al mercado mitad y mitad. Si una tiene el costo marginal más alto que la otra, entonces la que tiene el costo marginal más bajo va a ser la triunfadora, porque le va a poner el precio un centavo abajo de su costo marginal y la otra empresa se va a tener que ir a la casa. Entonces la que tenga el costo marginal más bajo va a ser la ganadora del mercado, poniendo su precio un centavo por abajo del costo marginal de su competidora. Por último, analizamos ya Kurnot, Stakelberg y Bertrand. Lo último que vamos a ver... Más a la clase que viene. Pero vamos a ver el caso de colusión y vamos a ver esto, cómo se mezcla con lo que vimos previamente de TDA de los juegos. Cualquier duda, saben que tenemos los medios de comunicación de siempre. y estamos viendo la clase que viene. Y estamos viendo la clase que viene. Saludito. Chau, nos vemos. 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 Nos vemos.